Arruanos y arruanas, sean bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy, finalmente, puedo traerles la segunda parte de la reseña de Frontier, que, si no viste la primera parte, no la veas, no importa, porque cometí muchos errores en ese video, los cuales voy a corregir en esta. Primero que nada, KantoPermé no fue quien filtro Frontier, fue un usuario llamado Hanzo, cuya cuenta de Twitter actualmente está eliminada, no se puede contar, está muerto, funadísimo, a él sí lo funaron y todo eso. Hanzo, no canta. Segundo, mi opinión negativa de Frontier es, principalmente, debido a lo aparatoso y complicado que me ha resultado a mí, personalmente, buscarlo e instalarlo, sin tener en cuenta el encontrar un servidor en el que jugar online. Evidentemente, esto es un factor personal, y puede que a lo mejor a ti no te cueste tanto como a mí, pero espero que me lo tengas en cuenta. Ahora sí, aclarado esto, comencemos. A primera vista, Frontier es muy similar a Free Union, razón por la cual lo voy a estar comparando mucho en este título, ya que tienen muchas muchas cosas en común, como la estética, los monstruos, sistema de progresión, entre otros. Sin embargo, también tiene sus detalles heredados del Monster Hunter 2. Frontier sale de la norma convencional de los Monster Hunter, teniendo un inicio directo y sin rodeos. Te permite cazar monstruos relativamente fuertes sin necesidad de haber hecho la típica misión de recoger 5 mieles antes de empezar. De hecho, no tiene misiones de recogida en su mayoría como las conocemos, como por ejemplo no tiene misiones de recogida de hierbas, minerales o huevos. Lo que sí tiene son algunas misiones de exploración, misiones a las que hay que entregar el ticket zarpac, de los diversos mapas que hay. Lo que te permite explorar los mapas nuevos y conocer o familiarizarte bien con tu entorno, así como recoger materiales que vayas a necesitar tanto para combinar pociones o craftear algún tipo de arma. Hay una que otra misión de estilo mata 20 hornetadors y así, que son necesarias para obtener cosas al principio. Por ejemplo, la katana de hornetador sin esta misión no podría ser crafteable. Y cosas así. Un detalle negativo de esto también es la facilidad que uno tiene para quedarse atascado al toparse con un monstruo muy por encima de tu nivel. En consecuencia de no haberte parmeado lo suficiente a algún tipo de arma o material. Esto ocurre muy a menudo con monstruos exclusivos de Frontier. Monstruos que posiblemente no te conozcas tan bien en sus patrones, por lo que con un arma más o menos débil no te será tan fácil hacerle frente como a un Jankutkut o a un Velocity Ray. Ya, partamos a la parte musical. Musicalmente, este Monster Hunter no destaca en comparación con los títulos más nuevos de la saga. Su música, personalmente, no me provocó la misma sensación que la de los demás, ya que en rango bajo toda la música es la misma de Freedom Unite. Uno que otro monstruo tiene su tema propio, como por ejemplo el labio grubo, pero realmente no destacan mucho en cuanto a personalidad. Lo que sí es curioso y destaco de esta entrega, es que la música irá cambiando según el rango en el que te encuentres, siendo rango alto y G donde realmente tendremos temas más interesantes. Personalmente me quedo con uno que otro tema de Frontier, no la mayoría. La música nueva de Frontier que es incluida en los rangos alto y G tiene un toque muy escocés y va de acuerdo según lo que se nos había planteado en los dos primeros títulos de la saga. El uso de gaitas, tambores y flautas da esa sensación de ser música que se tocaría en las tabernas de este mundo contando las hazañas de cazadores sin nombre que pagaban por el continente derrotando a monstruos de un poder incalculable. Esto al menos para la música de rango alto. En el rango G, la música alcanza matices japoneses, volviéndose algo más parecida a lo que estamos acostumbrados ya en la saga. Teniendo más ritmo, siendo mucho más adecuada, todo muy épico la verdad, pero la mayoría de las canciones me suenan muy fuera de lugar. Un ejemplo muy claro es la música de la jungla del rango alto. Desentona completamente. Es una canción que, si tú me la pones así sin ver yo la pelea, te juro por Dios que pienso que es una canción del desierto. Pero luego también tenemos canciones como la del pantano, la del océano polar, que están mucho mejor a mi parecer. Les dejo con unos fragmentos para que las escuchen un rato y juzguen ustedes mismos. ¡Gracias! 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 Y aquí unas que otras canciones que me gustaron también. Es que, joder, igual Frontieres tiene unos temas bastante épicos. Música 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 Una de las cosas Más críticas a la hora de saber si un monstruo Hunter es bueno realmente No depende del número de monstruos No depende de las hitbox Ni mucho menos de la comunidad alrededor de este título Cada Monster Hunter Logra hacer algo excepcional Por si mismo Y al obtener su expansión G Obtiene esa madurez como Monster Hunter Yo diría personalmente que no hay ningún Monster Hunter Que luego de su Expansión G Siga siendo igual o Se haya mantenido En lo que habíamos visto En su versión base Frontier no es simplemente caracterizado por su alta dificultad Sino que por su gran cantidad de contenido Ya que no solo tuvo su expansión G Tuvo 10 temporadas en su versión base 5 actualizaciones Forward Otras 10 expansiones G Y dos expansiones Z Que fueron las dos últimas que tuvo Esta es una cantidad absurda de contenido Y es contenido nuevo Contenido fresco Sin mencionar que cuando estaba en servicio A partir de la expansión G 1 De las versiones de PS3 Xbox y PC Empezaron a compartir servidores Por lo que podríamos decir que fue El primero Si no es que el único Monster Hunter con crossplay Al tener tantas cosas nuevas Es como si fuese literalmente otro juego Una que otra vez te encontrarás con un monstruo casual Que ya si lo conoces De toda la vida Pero donde está la verdadera gracia De Monster Hunter Frontier Diría yo Que son sus monstruos nuevos Frontier es como una demo técnica gigantesca De todas las ideas Que posteriormente vimos implementadas En la saga principal Tiene Lo de los estilos de Generations Los primeros conceptos de la movilidad vertical Y Algunos Que podemos ver reflejados En varios cambios Y monstruos nuevos Que se han ido sumando a la saga En la actualidad Pero Personalmente Frontier No me gusta del todo Debido a esa gran cantidad de contenido Que llega a ser abrumadora Tiene tanto contenido Y las únicas cosas que realmente te interesan Son las que son exclusivas de Frontier Como los monstruos nuevos Los nuevos mapas Etc Frontier por si solo pudo haber sido un juego Nuevo Un juego aparte de Monster Hunter Todo el contenido que tiene de Frontier Tapa todo el contenido que tiene de Monster Hunter Yo no digo que esté mal traer de vuelta Monstruos antiguos Pero El error Está En ponerlos Y no darles la relevancia pertinente Este mismo error Ocurre en Generations Donde pusieron Todos los monstruos Como un recopilatorio Pero La mayoría no aportan Nada en jugabilidad Y hay una o que otra Una u otra arma Que te sirve así suelta Pero En su mayoría Sigues usando las mismas armas Que llevas usando Todo este tiempo A lo largo del juego Te ponen Nersilla Un arma de parálisis Te ponen El arma de parálisis De Genprey Te ponen el arma de parálisis Del gato Te ponen el arma de parálisis De Vanabra Pero al final Vas a seguir usando La de Genprey Porque es la que tiene Mejores estadísticas Teniendo otras 5 alternativas Más Que están de relleno Que no te sirven O incluso De que las mejores armas Siempre pertenezcan A un solo grupo Específico de monstruos Ya sean monstruos legendarios Mutantes O especies nuevas Esto mismo ocurre en Frontier Hasta la fecha Rise Sunbreak Ha sido el que más cosas de Frontier Ha tomado Para la saga principal Y esto en parte Se debe Al cierre del equipo Principal Encargado Del desarrollo De Frontier Ya que muchos implicados De esta saga Fueron a parar Al proyecto de Sunbreak Al menos Esto es lo que se sospecha Debido a la info Que han soltado La propia Capcom En su cuenta de Twitter Esto en parte Ha permitido Algo positivo Que en Rise Sunbreak Se innoven Más que en cualquier otro Monster Hunter De la saga principal Pero Frontier Ha dejado su legado Bueno como su legado Malo Y personalmente Siento yo Que esos cambios Negativamente Le han hecho Mucho daño A la saga Prueba de estos Han sido los sucesores Espirituales De los monstruos Zenith En la saga principal Que han intentado Volver Como Los monstruos 140 De 4 Ultimate Los monstruos Hyper De Generations Los archicurtidos De World Y ahora Han intentado Mezclar conceptos Y traer como Un pseudo mezcla Entre los monstruos 140 De 4U Y una mezcla Entre los Los archicurtidos Y lo que fue En parte Tierras destino De World Iceborne Que son el nuevo Y desastroso Postgame De esta última Generación De Monster Hunter Y me desagrado Ya que Son un chicle Que busca Estirar el contenido Por un tiempo más Hasta que sacan La actualización De otro monstruo Que va a ser El verdaderamente Interesante Y la razón Principal Por la que va a Seguir a jugar El juego El único Que ha hecho Relativamente Bien Esto De estirar Un poco más El contenido Ha sido World Ya que No solo Traía monstruos Retornantes Sino que También Traía monstruos De otras franquicias Como colaboraciones Y eventos Nunca antes Vistos En la saga Cosa que Por cierto Comparte con Frontier Con sus respectivos Eventos de anime Como Evangelion O su colaboración Que tiene con Hatsune Miko Que no solo tiene Una colaboración Con Hatsune Tiene dos Dos colaboraciones La colaboración La colaboración principal De Hatsune Y la versión Invernal Así que Ahí se los dejo A los fanáticos De la Hatsune Potente Desgraciadamente Yo conocí Frontier Entre el año 2018-2019 En el pleno Estreno De la Búa Magnética La cual fue introducida En la expansión final De Z-Zenit Y disponiendo De año y medio Para jugar No me pude dar La oportunidad De jugarlo En ese momento Y Como yo Seguramente Muchos de ustedes Tampoco siquiera Pudieron disfrutar De este masivo juego La experiencia De Frontier Es ideal Casi comparable Con la de Monster Hunter World Y Rise Juntos Puede ser Un reemplazo Perfecto Si tu PC A lo mejor No puede jugar Este juego O No puedas jugar Este juego Por ABC motivo O sea que no te guste O lo que sea No obstante Si aún eres nuevo En la saga Y Te cuesta dominar armas Aún no te manejas También contra los Monstruos Deberías probar La tercera Y la cuarta Gen Antes De enfrentarte A Frontier De cara Ya que Es un Monster Hunter Que está más pensado En veteranos De la saga Que literalmente Es Freedom Unite Si Pero Freedom Unite Tampoco es Que digamos Que es El Monster Hunter Más intuitivo De todos Entonces ¿Es en realidad Un buen juego? Es Difícil Dar una opinión Negativa De Frontier Esto mismo Me ocurrió Con el Unite Cuando hice Su reseña Ya que Realmente Todo esto Depende De un Contexto Y Como lo he comentado Hasta ahora Todo parece Muy genial Son Las bases De un juego De un juego Bueno Un juego Con mucho contenido Montones de horas De diversión La verdad No sabría decir Que sea así Mi experiencia En general Con Frontier Ha sido mala Y Tanto Frontier Y Unite Son Dos de los juegos Que menos he disfrutado En cooperativo Son juegos Que a la larga Se me hacen aburridos Monótonos Por su ejecución La dificultad De Frontier Es un chiste Literalmente Hay un evento Especial Random Que ocurre así De la nada Una vez Inicia sesión El cual Puede hacer Que los monstruos Te guanchoteen Por la cara Sin ninguna Justificación Real Como de repente Ves que hay un gato Samurai En la plaza De mesoporta Y eso significa Que los monstruos Te van a guanchotear O al Creo que tú Vas a recibir El doble de daño En toda esa sesión Hasta que no cierres Y vuelvas a iniciar sesión Creo que no No se pasa Además También Hay un mapa En el cual Llueve Y caen rayos Del cielo Todo bastante inmersivo Bastante bonito Sin embargo Estos rayos Pueden alcanzar al jugador Y matar Suena sumamente estúpido Lo sé Aunque por otro lado Por el lado Nostálgico Posee muchas características De Monster Hunter 2 En su estructura Como juego El sistema De las estaciones La cocina Feline clásica Cada dos Tiene esa inmersión Ese lado Estratégico Survival Sin embargo Siempre ha tirado Más para el lado De Unite Y siempre Mantiene ese diseño Apuntando más A el enfoque De cazar monstruos Ese enfoque Que hizo que Monster Hunter 2 Se perdiera En el tiempo Y en las entrañas De la saga Son Detalles bastante personales Los cuales En una discusión objetiva No tienen como mucho peso Serían como que Ya si es un detalle A tener consideración Otro detalle Bastante peculiar Es que Tanto en Frontier Como en Monster Hunter 2 Puedes combinar De a tres objetos Ahorrándote Ahorrándote estas combinaciones Por ejemplo El tener que combinar Pólvora Y Barril grande Para obtener una bomba Y después de esa bomba Combinarla con pez frágil Para obtener bomba plus Lo puedes combinar Directamente Pólvora Barril grande Con pez frágil Para obtener la bomba plus En una sola combinación Que No sé por qué Esto en la saga actual No se mantuvo Que de hecho Te ahorra Tiempo y material Además Muchos de ustedes Me han preguntado Por comentarios Sobre si Tiene la misma Hitbox Que Freedom Unite Y Si Si Es literalmente Freedom Unite Lo que si hace Frontier Es camuflar su hitbox Con una animación Un poco más amplia O con una Onomatopeya Del golpe ¿A qué me refiero? Que se yo En la Bioru Cuando da un coletazo En el piso Y te genera Como un golpe Se ve como que Da una Onomatopeya Que sale así Como que Golpea el piso Y esa parte Del Aya Que afecta El golpe Como que Sale como una onda Entonces En parte Si te justifica Hasta donde te llega La hitbox Pero eso no quita Que los monstruos Tengan mal la hitbox Pese a ello También conserva Los aspectos positivos Que elogí De Monster Hunter 2 En su video Es confuso Como dije En la introducción De no ser Por lo complicado Que es instalarlo Y configurarlo Para jugar Online Creo Personalmente Que puede No merecer La pena Sin embargo De los directos Que estuve haciendo En su momento Jugando Frontier Que ahora Todos esos directos Están en privado Gente Mucha gente Mucha gente También me ha dicho Oye pero juega Frontier ¿Cuánto juegas A Frontier? Con Frontier Gente Yo ya lo jugué Así que Lo jugué Offline Como mencioné Porque Encontrar un servidor Online Fue un cacho Y la mitad de otro Y aún Y aún Ya estando Chato De haber tenido Que instalarlo Que tuve que pedirle Ayuda a Afut Que terrible Destino Para poder jugar Frontier Más o menos Bien Porque se me había Crasheado No lo sabía Instalar Fue un lío Gente La verdad Que no Fue todo un suplicio Intentar jugar Frontier Pero lo logré Y ahora lo borré Y voy a tener que pasar Por el mismo cacho Y eso me desmotiva A querer volver a jugar Frontier Sinceramente Pero de lo que recuerdo De cuando jugué En directo Esos días Que estoy jugando Frontier No me pareció Un mal Monster Hunter La verdad Que lo disfruté mucho Y de hecho Tuve ese factor Nostalgia El poder reencontrarme Con una canción Que Yo Conocí Primero Que el juego Y que de hecho Es la canción Que utilizo Para mi Outro Que la verdad Es muy bonita Tuve ese apego Si tuve ese apego Emocional Con Frontier Puede ser Y por eso Me cueste tanto Decir que No me gusta Porque realmente También en parte Siento que Si me gusta O sea Tiene sus detalles Buenos Tanto como Sus detalles malos Más malos Que buenos Por eso En parte Siento que No No vale tanto La pena jugarlo Si puedes jugarte Otros Monster Hunter Pero En reemplazo De World Y Rise Si es que No tienes Un PC decente Y quieres jugar Un Monster Hunter Con hartas horas De contenido Que tenga Un multijugador Muy masivo Frontier Frontier Es una muy buena Opción Y lo recomiendo 100% Como un Monster Hunter Nuevo Y con esto Llegamos al final Del video Bastante Complicado La verdad Este directo Como que Trate de improvisar Sobre el guion Tuve Tomé Una estructura Un poco Más libre Me tomé Libertades De dar Mi punto De vista En ciertas partes Y complementar Con eso Así que Si te gusto No olvides Dejarle un buen like Comentar y suscribirte Para no perderte De mis próximos videos Este video Fue gracias A los miembros Del canal Que con su apoyo Mensual Me permiten Seguir subiendo Videos al canal Y me mantienen Motivado A hacer directos Todos los días No mentira Directos Lunes Y fin de semanas Trato de Hacer los directos Los lunes Si no Los fin de semana Que últimamente Estaba jugando Dark Souls Y The Legend of Zelda Por si les interesa Pasarse A saludar Ahí Recomendadísimo Así que Muchas gracias Gracias a todos ustedes También Por ver este video Así que Les mando De aquí Un besazo Un abrazo psicológico Y No soy Dross Pero eso no me va a impedir Desearte Muy buenas Noches Chao Chao Un abrazo psicológico 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 Un abrazo psicológico